Ya que estamos metidos hablando de política, vamos a seguir con política. Un querido compañero y amigo, Coco Zurra, historiador, escritor, militante, para ver si podemos entender un poco cómo fue esta elección entre todos, de lucidar los hechos. ¿Cómo estás, Coco? Diego y Horacio Frega te saludan. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo están? Bien, bien, Coco, bien. Pensativos, expectantes. No hay mucho que esperar. La propuesta está hecha. El presidente electo es el representante del más crudo liberalismo que ha vivido la Argentina desde el siglo XIX. Digamos que incluso es un exponente de una raza casi te diría nueva porque nunca un presidente asumió, nunca un presidente, digamos, después de la organización nacional, nunca un presidente asumió diciendo que iba a gobernar en contra del pueblo argentino, salvo aquello que dijo Avellaneda, ¿te acordás que pagaré la deuda con la sangre y el hambre de los argentinos? Pero es que lo dijo en campaña. Acaba de decir, acabo de verlo en televisión, que si no alcanza la puerta para el aguinaldo no se van a pagar los aguinaldos. No va a haber aguinaldo para nadie en el sector público. Cuando decimos sector público, decimos médicos de hospitales públicos, docentes, decimos policía, decimos empleados públicos del orden nacional. ¿Me parece? Te escuchamos. Nunca se anunció, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa, Toco? Acá, él dijo que no iba a perjudicar a la gente, que no iba a cortar por un hilo más debilado. Yo me pregunto esto. El aguinaldo es un derecho adquirido, está establecido ya como ley definitiva de la nación. Lo único que va a lograr es 3 millones de juicios laborales. Y claro, pero no te olvides que la justicia hay que ver cómo juega, ¿no es cierto? Porque de nada sirve la norma si la justicia la impide que se cumpla. ¿No es cierto? En principio, lo que los trabajadores necesitamos, los que todavía trabajamos, necesitamos, es cobrar el aguinaldo el 15 de diciembre, el 20 de diciembre. No, dentro de 4 o 5 años vamos a hacerle al juicio. ¿No es cierto? No, no, no. Él va a empujar a la sociedad a algo que el liberalismo viene buscando desde hace rato, que es el enfrentamiento armado, ¿no es cierto? Porque no otra cosa buscaba Macri, no otra cosa hicieron los copitos cuando le pusieron la pistola en la cabeza a Cristina, no otra cosa buscan los liberales desde siempre, ¿no? Son el partido de la deuda y el crimen. Desde Rivadavia, pasando por Dorreo, el Chacho, los caudillos, los liberales son el partido de la deuda y el crimen. Y este tipo viene a confirmar todo eso, ¿no es cierto? Así que bueno, no sé, la verdad que la desgracia es que encuentra a un movimiento peronista desarticulado, sin conducción, porque no hay nadie que se haya erigido en conducción del movimiento peronista en este momento, no hay nadie que haya tomado las banderas y que haya dicho sigamos para adelante y un montón de cosas. Yo sé que no es un momento fácil, yo no le estoy pidiendo a los dirigentes imposibles, pero el hecho histórico, concreto, es que encuentra al liberalismo con dos jefes concretos, tres jefes concretos, Macri, Villarruel, que son los dos jefes que intelectualmente están conduciendo esto, y Milley, que es el dueño legítimo del 55% de los votos. Y por el otro lado, el campo nacional y popular, como se lo quiera llamar, peronismo, kirchnerismo, todo esto, no tiene jefes, tiene un referente que es masa, que se quedó con el 44% del electorado, cosa que no es poca, y Cristina que está en retirada porque hasta ahora no habló. Y un presidente del partido que es Alberto Fernández, que está desaparecido en acción. Sí, mejor que no, no sé para qué lo pusieron de presidente del partido, porque creo que ni él quería, me parece una cosa absolutamente estúpida esa, creo que se ríen del peronismo, y él que mira para otro lado, como perro que volteó la olla, como si él no tuviera ninguna responsabilidad en el hecho electoral, que lo que hizo el hecho electoral fue votar contra un modelo que él encabezó como poder ejecutivo, ¿no es cierto? Así que nadie se puede hacer distraído acá, ¿no? Que no me digan, no, lo que pasa es que Cristina tenía las causas judiciales, lo que pasa es que Alberto Fernández por la pandemia no pudo, no supieron conducir, la verdad es esa, aunque yo rescato muchas cosas buenas de este gobierno que se va, yo rescato muchas cosas buenas, pero la sociedad le dio la espalda y en parte tiene razón, porque yo no formo parte del 50% de personas que no llegan a fin de mes, ni de los que andan por las noches revolviendo los tachos en busca de las nadas, yo, gracias a Dios, trabajo y tengo mi jubilación, y bueno, pero no sé cuánto va a durar eso. Y pero tenés también 8 millones de jubilados que no llegan a fin de mes. Claro, exactamente, y la gente está muy enojada, yo he hablado con viejos peronistas, con compañeros que estuvieron en cana, he hablado con soldados de Malvinas, con muchachos que pelearon, y yo le dije, pero ¿cómo vas a votar a este hijo de Emil que quiere reivindicar a la Tatcher y todo? Sí, bueno, pero no podemos más, no podemos más, nosotros no podemos más, tenemos que buscar un cambio, no podemos más, y no pueden más, y es cierto, eso es cierto también, es insoslayable. Entonces, bueno, yo creo que hace falta poner la cabeza en la heladera, no hay que responder a las provocaciones, porque esto que dijo Venegas Lynch, de los Tragloritas, y lo que dijo Macri, de los orcos, los ogros, concretamente es una deformación de la palabra ogro, tiene que ver con el impulso al sector violento de los liberales, de los jóvenes, para que salgan a enfrentar cualquier acto de resistencia que haya, y va a haber actos de resistencia, claro que va a haber actos de resistencia, cuando la gente el día que le meten la mano en el bolsillo van a empezar a salir, con los dirigentes a la cabeza van a salir solos, y ahí se van a producir los hechos de represión, tan deseados por la Bullrich, tan deseados por Millet, tan deseados por el liberalismo, que reitero, los liberales son los hijos de los unitarios, son los salvajes asesinos, que te mataban porque sí, y después le echaban la culpa a los cabrillos. Coco, yo te pido dar dos pensamientos, que yo tengo muy claros, primero tienen que renunciar todos los dirigentes del Partido Justicialista, no llamar a elecciones ahora, pero por lo menos para abril o mayo del año que viene, tiene que estar institucionalizado el Partido Justicialista, con una elección como fue después de la caída de Luder, de las elecciones, la pérdida ante Alfonsín, que el partido empezó a reagruparse, se hizo el Congreso de La Pampa, después se hizo el Congreso de Santiago del Estero, y recuperar un partido político que está muerto, como partido político. Y en segundo lugar, que esto sí es lo más importante, expulsar del justicialismo a los que no se sienten justicialistas. Cristina Kirchner fue una elección en contra del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires, porque el Partido Justicialista era randazo, con unidad ciudadana. Y a todos los que desfenestraron la idea de Perón, que era una idea completamente diferente. Entonces, empezar a poner unos patanones largos. Y yo te digo algo, va a ser muy difícil que el país esté en paz con medidas como quitar el aguinaldo. A los jubilados, gracias a Dios, no van a poder, porque el ANSES, el primero de diciembre, el primero de diciembre, ya establece las remuneraciones de todos los jubilados que se irán haciendo progresivamente, pero ya las establece. ¿Pero qué va a pasar con los fondos del ANSES que va a marejar a esta chica que van a poner el interventor? Bueno, eso es una cosa de posterior, porque están hablando de la jubilación privada, ¿no? O sea, de la SAEF, Jotapedra, cual es el presidente, alguna vez fue funcionario, ¿no? De una de ellas. Claro. Entonces... Bueno, mirá, respecto de lo que vos decís de la legitimidad del Partido Justicialista, yo estuve reunido con algunos compañeros, viejos compañeros de mi generación, de los años 70, ¿no? Compañeros que fueron sindicalistas, que estuvieron en canas, compañeros militantes, compañeros de distintas agrupaciones, y yo lo que propuse es lo siguiente, porque el Partido Justicialista tiene legalidad, pero no tiene legitimidad. Después de la derrota, los partidos no tienen legitimidad, no tienen legalidad, pero no tienen legitimidad. Entonces, ahí se nos va a complicar la cosa, muchachos, les dije. Entonces, lo que tenemos que hacer, les propuse, si el Partido Justicialista no quiere disolverse, no quiere convocar a elecciones, no quiere hacer nada, convoquemos a la mesa del movimiento, armemos la mesa del movimiento peronista, y salgamos a trabajar las próximas elecciones, porque si este tipo, el presidente, cumple el 10% de lo que prometió, dentro de dos años, la palabra liberal va a ser mala palabra, y ese va a ser el momento de volver nosotros a recuperar parte de lo perdido. Te hablo del 3 de febrero, en donde desgraciadamente el Partido Justicialista viene perdiendo, ya perdió la quinta elección consecutiva, y entre 2015, y ahora perdió 60.000 votos, de los 100.000 ciudadanos que votamos en el 2015 al cristianismo, ¿no es cierto?, a Scioli, este año, en la última elección, votaron solo 40.000 a favor, entonces no podemos seguir perdiendo agua, porque el buque se nos va a pique, entonces, construyamos al movimiento peronista, armemos la mesa del movimiento, convoquemos a los sindicatos, a los grupos estudiantiles, a los grupos que se rebelan contra todo esto, y démosle alguna conducción, porque esa gente no tiene conducción, de eso se trata. Te pregunto otra cosa, el Partido Peronista fue proscripto en el 55, y volvió a ser... No, en el 55 no existía, en el 55 existía, el Partido Peronista fue masculino y el femenino. Pero fue proscrito por Lanuce, el Partido Peronista. Claro, fue proscrito ya por Onganía, porque en las elecciones de Mendoza, en las elecciones de Corbala, en Clárez, se habilitó al Partido Justicialista, pero después, cuando subió Onganía, volvió a prohibirlo. Pero el Partido Peronista, que está proscripto, tendríamos que salir a pedir el levantamiento de la proscripción y que se metan en el PJ donde quieran después. Claro. Porque nuestra arma fue el Partido Peronista. Sí, señor. Entonces, hay que trabajar, Coco, hay que juntarnos, unirnos, hacer cabildos abiertos y tomar el toro por las astas y los que no quieren participar habrán dejado de ser peronistas. Nosotros estamos preparando un empleado y una reunión, posiblemente sea una comida, no sabemos, para fin de año estamos tratando de buscarle fecha al lugar y todo eso. Así que de hacerse eso, obviamente que los vamos a invitar a ustedes, vamos a tratar, si bien va a ser para la militancia y la dirigencia del 3 de febrero, vamos a invitar a compañeros, a representantes nacionales y a ustedes que en todos los momentos, siempre, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles, se acordaron de sacarnos al aire para que podamos decir algo, porque los otros medios ni se acuerdan de nosotros, ¿no? Te mandamos un abrazo, Coco, y el incendio y las vísperas, ¿te acordás? El incendio y las vísperas, linda novela, bueno, nos vemos, un abrazo grande, saludos, divito querido. Un abrazo, Coco.